Oye niña te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Y es que ella es tan hermosa que ya no pienso en otra cosa Ella es sencilla y parece una diosa, la flor más hermosa que vi Te regalo una noche de esas que tú sueñas, que no me gacho olvides de mí Te haré volar a las estrellas y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 cuando estoy contigo eh, 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 vuelo al infinito y así Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 cuando estoy contigo eh, 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 vuelo al infinito por ti Hey yo, X, N, Y, Z, La Liga Music, Da, 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 Da Brook Tú lo sabes, si tú estás pa' mí, yo si estoy pa' ti, para el tiempo y aprovechala Juguemos un juego tan solo de dos hasta que salga el sol La temperatura y sube, sube hasta la nube como tú ves Si nos vamos y era junto, nos pegamos y era niña Si quieres, te regalo una noche de esas que tú sueñas Para que nunca te olvides de mí Te haré volar a las destellas y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 cuando estoy contigo eh, 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 vuelo al infinito Y así, yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 cuando estoy contigo eh, 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 vuelo al infinito por ti Oye niña, te di una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Eh, 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 eh Estoy contigo, eh, 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 vuelo al infinito y así yo por ti me siento, eh, 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 cuando te miro, eh, 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 como estoy contigo, eh, 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 eh.